El día de hoy estamos aquí cumpliendo, como debe ser, por instrucciones de nuestro diputado local y de manera coordinada con nuestro amigo Pepe Martínez, quien se disculpa en ese momento no se empató aquí con nosotros, pero él ha estado trabajando muy activamente precisamente para que se hiciera realidad y precisamente escuchando a la ciudadanía, el licenciado Eric Dominguez Vázquez, quien le pidió que fuese instalado en los nosocomias de aquí de la localidad, un lavamanos. Pues estamos hoy aquí con la contadora Ana Lagunes, el compañero José Luis, jefe de mantenimiento, quienes nos han dado las facilidades para que se instalara este lavamanos. Y por supuesto al señor director, el doctor Oscar Manuel Pulido Espinosa. Vuelvo a reiterar, nosotros por cuanto hace ACAEP, solamente es una aportación en cuanto a ese servicio del agua, el drenaje, pero pues seguimos insistiendo. Esto fue un proyecto de jóvenes papantecos que estudian el tecnológico de Gutiérrez Zamora. Y pues bueno, aquí está este lavamanos, que es de todos. Aquí vamos a ver una demostración por parte del compañero José Luis, que nos va a enseñar precisamente la técnica adecuada para el lavado correcto de mano. Mostrando la manera adecuada en que se tiene que hacer el lavado de las manos ante la condición sobre el COVID-19. Recordemos que el día de hoy la Secretaría de Salud emitió un comunicado donde indica que Papantla ya tiene ocho casos activos de coronavirus, varios ya sospechosos, los cuales se encuentran en el hospital Inns Bienestar. Le recordamos a toda la ciudadanía que hay que tomar recomendaciones pertinentes que se emite la Secretaría de Salud. Esto no es un juego, esto hay que tomarlo verdaderamente real, atacar las recomendaciones que se hacen. Y el día de hoy, por gestiones del diputado local, Ericko Míndez Huás, que se está inaugurando un lavamanos a su fuerza. Bien, esta fue la demostración de cómo se deben lavar adecuadamente las manos. Aquí precisamente en este lavamanos, que es el tercero instalado a iniciativa del diputado local, Ericko Míndez Huásquez, en colaboración con los alumnos de la Universidad de Salud. Necesitamos a que se mantengan dentro de los hogares. La Universidad Tecnológica de Buquero Zamora, perdón. Pues este, lo mencionamos, se han estado instalando en lugares estratégicos. Este está instalado aquí en el Hospital General Papantla, doctor José Díaz de Lenguer, donde es el tercer lavamanos. Aquí, en Papantla, Veracruz, en lugares estratégicos. Desde el Imperio del Totonacapan, para los protagonistas, Ernesto Márquez.